En este nuevo video de la corona del ecuá estaremos narrando un pataquí que se titula El destino está en tus manos También un ritual con el ecuá para abrirse caminos Pónganse cómodos que está muy interesante No olvides suscribirte y darle like para muchas más historias hermosas de nuestra religión yoruba Olofin me los bendiga Por este camino había un joven que estaba pasando mucho trabajo y muchas necesidades Este joven cansado de todas estas necesidades se decidió a salir a correr fortuna Un día más tarde salió al camino al poco andar se encontró con el ecuá que le preguntó lo que le pasaba El joven le contestó su problema y su determinación Entonces el ecuá le dijo vamos a casa de Orumila para que él te consulte Y le dijo Orumila tienes que hacerte el bo con un gallo, una rueda, una casita El joven hizo el ecuá y Orumila le dijo Te encontrarás momentos difíciles y decisivos en tu camino Pero si la tentación no te domina triunfarás y serás feliz Te encontrarás en el camino quien te quiera desviar el destino está en tus manos El joven le dio las gracias y siguió su camino Y a lo mucho andar se encontró con unos bandidos que venían vestidos de oro y prendas preciosas Y uno de ellos que parecía ser el jefe le dijo Joven que haces por aquí por estos caminos Y él le contestó ando buscando fortuna y el buen vivir por el camino de la vida Entonces aquel hombre le dijo únete a nosotros y tendrás de todo Dinero, prendas preciosas como nosotros La tentación se apoderó del joven y lo hizo vacilar por un momento Pero él se acordó de lo que había dicho Orumila y dijo que no y siguió su camino Atravesando dificultades y un día llegó al pie de una loma cansado y agotado Y miró hacia arriba y vio una casa de poca presencia Pero se dirigió hacia ella para descansar un poco Pero cuando llegó y entró cual no sería su asombro Al ver que aquella casa por fuera no tenía importancia y por dentro era un palacio El joven maravillado pero en eso un hombre que era Obduduba le dijo Hijo mío que tú haces aquí señor ando por el mundo buscando por venir Y Obduduba le dijo y por tanto tú has sido un joven obediente y seguiste los consejos que te dieron Y por tanto te vas a quedar de dueño de este palacio porque tengo que cumplir una misión de Olofín Se despidió del joven dejándolo gobernando en ese palacio Y así fue feliz este joven por su obediencia Espero les haya gustado mucho esta historia muy hermosa y conmovedora A continuación el ritual con el lenguaje para abrirse caminos Sus ingredientes son los siguientes Tres pescados pequeños Un plato blanco Manteca de corojo Miel de abeja Jutía ahumada Aguardiente Tabaco Un coco verde Una vela Seis centavos A los pescados le dejas la cabeza pero le quita las vísceras y luego los asas También puedes dejarlo crudos pero el ritual es durante tres días Por eso se recomienda asarlos sin añadirle ningún tipo de ingrediente Los pescados asados o crudos como decidas colocarlos los pones sobre el plato blanco Al primer pescado le untas manteca de corojo Al segundo le untas miel de abeja Por último al tercer pescado le untas jutía ahumada Por encima de estos tres pescados soplas agua ardiente y humo de tabaco Al coco verde lo picas por arriba en forma horizontal y conservando su agua adentro Pondrás en su interior manteca de corojo y agua ardiente El plato con los tres pescados los depositas frente al agua y pide su bendición Mientras que el coco irá parado al lado de Ogum o junto al agua si no tienes guerreros Le prendes una vela que debe durar por espacio de tres días La puedes apagar y encender todos los días a la misma hora Este adimú estará puesto por tres días El último día llevarás el primer pescado con manteca de corojo a unas cuatro esquinas El segundo pescado con miel al río o a un árbol frondoso Y el pescado con jutía ahumada a una sabana El derecho al lenguaje es de tres centavos Lo echas en unas cuatro esquinas Y el coco irá al monte con tres centavos Si tienes alguna duda con el ritual puedes contactarnos a nuestro whatsapp Que está en la descripción de este video Espero les haya gustado mucho este nuevo video de la corona de lengua No olvides suscribirte y darle like para muchas más historias hermosas de nuestra religión yoruba O lo fin me los bendiga On y mireo